que arrancamos el año, yo arranqué el martes, usted arrancó hoy miércoles, pero seguramente estuvo trabajando igual durante todos estos días que no hicimos el programa. Porque seguramente uno puede tomarse también un poco de licencia. Le iba a preguntar a usted justamente yo. Sí, ¿qué me quiere preguntar? Si es cierto que en la Argentina hay muchas dudas sobre que se han contagiado 12.000 personas que recibieron la primera dosis. No, no, eso no es así, Antonio. ¿Dónde saca la información? No, no, espere que me equivoqué. Lo estoy leyendo en Clarín, es la Pfizer, en Israel. Bueno, bueno, aclareme, le estoy pidiendo que me aclare. No, no, los 12.000 casos son de los que no se vacunaron. Si no vacunaron a nadie todavía, si están llegando la vacuna le pido perdón, 12.000 personas tras recibir la dosis de la Pfizer en Israel se han contagiado. Ah, bueno, usted sabe que esa noticia también me llegó y están diciendo de que no le están teniendo mucha fe a la primera dosis de la Pfizer. No sé, porque también estaba leyendo otra noticia de la Argentina que dice que Argentina analiza posponer la segunda aplicación de la vacuna. ¿Por qué? No, perdón, es México esto. Es México. Ah, es México. Es México, sí, sí, sí. El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que va a sancionar al grupo técnico asesor inmunizador de México y que va a dar un intervalo de aplicación a las dosis de la vacuna Pfizer en México. Me equivoco por o no, me equivoco por... Arrancamos mal este año, Pedro, eh. Está mal, todavía no agarró un vión, eh. Bueno, si ahí está la noticia, que 20 personas murieron por darse la vacuna. ¿Y esa dónde es ahora? Acá no. Ah, Noruega eso es. Y la Pfizer también. ¿En dónde? ¿En Noruega? En Noruega. ¿Sabes lo que pasa con la Pfizer? Me parece que es complicada la Pfizer, eh. No sé, yo me, a ver, todo esto que yo le hago, para hacer estas preguntas, o sea, México tiene problemas porque no le entregan la vacuna, por un lado. Por el otro lado, 12.000 personas, en el mejor país del mundo de cómo está vacunando, lo que es Israel, 12.000 personas que ya fueron vacunadas, se contagiaron. ¿Qué quiere decir? Che, Pfizer no es tan buena, eh. Ojo al piojo, eh. ¿Está? Y tercero, este, y tercero esto de que en Noruega fallecieron, está bien, era gente mayor de 80 años, pero le aplicaron la Pfizer y 23 personas murieron. Si esto hubiese pasado con la rusa, ni le digo lo que ocurre, es más o menos como, como si estuviéramos en traspaso de mando en Venezuela, como va a ocurrir hoy en Estados Unidos. Ah, Venezuela que le manda oxígeno a Manaus. No sé si al jugo Manaus, 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 o a la localidad de Manaus. No, desgraciadamente a la localidad de Manaus. Pero para terminar un poco con esto, porque ayer, Pedro, 35 diputados fueron hasta el ministerio para que Ginés le explique y le responda todas las preguntas. Menos los diputados de la oposición que dicen, no, a mí la vacuna me importa, pero siempre y cuando Ginés venga a la Cámara de Diputados. Si no, nosotros al Ministerio de Salud no vamos. Hacen curso... Usted me hace reír, usted sabe que usted me hace reír a mí. Y por eso aparecí de nuevo. Claro, por eso apareció, por eso apareció, sí. Así que no van al Ministerio de Salud. A mí me interesa mucho que no se muera nadie, pero lo más importante es que... Nosotros, a ver, nosotros tenemos la banca, la banca acá y esta es nuestra, y acá nos quedamos sentados. Y que venga el que quiera, pero acá me quedo sentado. No me muevo de acá. Son de terror. Bueno. Son de terror. Por lo pronto, en este tiempo que no hemos charlado, nos hemos comido todas, ¿no? Que si llega, que no llega, que si llega el 24, que no, que no llega con Papá Noel. ¿Qué la trae Papá Noel? Que se aplica, que no se aplica, que se aplica lenta. Que no, que la segunda dosis no hay. No, que el avisoto dijo que no se va a aplicar hasta fines del año. Bueno, pero... No, no. A ver, Antonio. Yo no sé cuánto le paga Pfizer a los periodistas, que usted ya conoce. Sí, sí, sí. Pero le está pagando mucha plata. Pero aparte, hay otra situación que me parece que... Nosotros tomamos chacota porque realmente esto da para la chacota, pero realmente el no información, yo lo decía hoy prácticamente a la mañana temprano, la no información que nos están dando un grupo de medios muy importante en el país, muy importantes, llevan a que la gente no tome conciencia, Antonio, porque esto que usted está diciendo no lo dicen en otros lados. A ver, de que Inglaterra está colapsado, no lo dicen. Es decir, entonces la gente piensa que, a ver, que el coronavirus pasó, que ya está, que hay que salir, que hay que tomar vacaciones, que hay que juntarse todos juntos. Ese es el gran problema. Me parece que hay que tener una herramienta política... Porque tienen que contradecirse con todo lo que dijeron durante un año, mirando Italia, Inglaterra, mirando lo que está ocurriendo en España, tienen que contradecirse con todo. Sí, es cierto. Con absolutamente todo lo que dijeron. Entonces, primero, creo que hay interés económico, hay negocio. Sí, sí, sin lugar a dudas. No sé si de los dueños, de los medios, de los periodistas. Sí, 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 sí. Pero, por un lado. Y por el otro lado, yo le voy a hacer la pregunta difícil. En Argentina se llevan vacunados, supongo en este momento, 170, 180, 200 mil personas. Todas relacionadas con el área de salud. Sí. Algo saben. Si la vacuna tiene algún efecto, si tengo fiebre, si me duele la cabeza, si me tienen que internar, si me contagio. Algo saben. Porque son gente... No es que me la pusieron a mí. ¿Está? Yo soy un neófito en el tema salud. Se lo pusieron a la gente que está... Primero, a todos los que se lo pusieron son los que están en la terapia intensiva. Segundo, se lo pusieron a la gente de guardia. No tengo contacto con gente de hospitales, de hospitales en Santa Fe, de Litturraspe, de Cuyen. Ningún problema por ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Y realmente lo que usted dice, Pedro, es realmente serio. Yo cuando veo lo que ocurre en Inglaterra, que tienen guita, que tienen una vacuna que es de ellos, que tienen la cantidad de camas en terapias intensivas a tirar para arriba y no pueden dar en el clavo. Ayer hicieron récord de muertos, récord histórico de muertos en la Gran Bretaña. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno, algo no estamos viendo, ¿eh? Pero algo no estamos viendo. Porque si esto puede ocurrir en los países con plata, con infraestructura, con vacuna, ¿eh? Ojo a lo que puede pasar, no solamente en Argentina, sino en los países que todavía no tienen ni mira de recibir la vacuna o le han dado un pucho. Como le dieron a Chile, le dieron 10.000. Un pucho. Uruguay todavía no sabe cuándo la va a recibir. Brasil está viendo qué pasa. A ver si viene la China, cuándo arranca, si van a fabricar la rusa, qué sé yo. Ojo, ojo. Porque si esto está pasando con el invierno de los países más poderosos, ojo con lo que pueda pasar con nosotros. Sí, por eso yo planteaba hoy, Antonio, a ver, si aguantamos tanto, ¿por qué no aguantamos seis meses más? A ver, que haya una cantidad de vacunas, de gente vacunada, más o menos razonable, para decir, bueno, empezamos a tener otra impronta, porque, a ver, si aguantamos prácticamente en marzo se va a cumplir un año. ¿Qué quiere aguantar usted? ¿Con qué quiere aguantar? Y yo ayer fui, tuve que ir hasta Boulevard, este, la verdad, Antonio, todo el mundo sin barbijo, yo creo que era el único pelotudo que andaba con barbijo, ah, uy, se me acabó. No, no, los pelotudos eran los que andaba sin barbijo, quédese tranquilo. El único, que estaba ahí con el barbijo, me sentía hasta un idiota. No, los idiotas eran los que estaban sin barbijo, que decían que... Ya sé, pero le quiero decir que la gente ya, no, no, no sé, no, yo le digo que para mí falta información, porque cuando uno a la gente le dice, no, pero mirá que Gran Bretaña está en esta condición, España está así, Italia está, el otro, no sé, a lo mejor toma conciencia, vio, pero si no le dan la información. Voy a cerrar por esto. Yo calculo que entre lo que se ocurre, si anda todo bien, ¿no? Porque esto no depende de, no es una predicción. A ver, si hay vacunas, si realmente los aviones, cada avión va trayendo un millón, otro millón, otro millón, y no, y no se para. Este, y se van a vacunar las personas, que tienen que ver con la salud pública, los maestros, que pueden, para empezar la, clases por lo menos, con primaria y secundaria, que los chicos de estos no son tan, los chiquitos no son tan desordenados como los jóvenes. la gente de mayor, de 65 años, este, nos podemos, podemos tener una lucecita de un invierno un poco más tranquilo de lo que ocurre hoy en el hemisferio norte. Este, pero bueno, se tienen que dar, pero por ahora, por ahora es un, es un deseo, vio, que se tiene que dar. Sí, sí, porque aparte de la vacunación es lenta, Antonio, no es una cosa rápida, eso. Yo en eso, en eso tengo fe que se puede acelerar, se puede acelerar en escuelas, se puede acelerar en, en distritos militares, se puede acelerar en, en parques y paseos, o sea, se puede acelerar en escuelas. pero fíjese que ayer, escuche, en Israel, el ejército, o sea, todo el personal de ejército que tiene que ver con salud, fue afectado a vacunar, eh, digo Israel porque es el país en porcentual que mayor cantidad de habitantes ha, eh, ha vacunado. Sí, 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 pero le digo porque a ver si el gobierno mismo está diciendo vamos a traer un millón por, por semana, porque en realidad, este, para qué, dónde vamos a meter, porque esa vacuna tiene que estar guardada a una temperatura, es decir, eh, no es cuestión de, entonces, la distribución, todo, todo es lento. Pedro, esta, esta temperatura congelador, no es, no es un gran problema, me parece. Bueno, eso es lo que yo escuché informativamente que dio el gobierno, que iba a traer, este, por semana un millón, nada más de las cuatro millones que ya arranca el jueves, mañana. Dios le oña, Dios lo, Dios lo escucha y el gobierno que cumpla. De paso, nosotros, le ayude, le damos, le damos una mano para informar a los diputados que se niegan a ir al ministerio. Sí, sí. No le importa. Dicen, no, nosotros hicimos 29 pedidos de informe y no nos han contestado, pero al ministerio pero al ministerio así preguntarle cara a cara no vamos. ¿Sabe por qué no vamos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no vamos? Porque tienen que salir de ahí y decir lo que yo le estoy diciendo ahora. Claro. Esto está funcionando. Sí, sí, Y un año entrar. Pedrito, lo dejo. Nos vemos, Antonio, hasta en cualquier momento. Gracias. Cuando te lo diga. Hasta luego. Un año.